Nos encontramos en la inauguración de la nueva tienda Diesel, aquí en el área de Multiplaza, ahora con 60 metros más en el departamento de las Damas, así que van a poder disfrutar de todas sus colecciones. Y hoy en especial vamos a ver la nueva campaña Diesel Reboot, vamos a ver de qué se trata. Así que antes de iniciar, quiero mandarle un beso a mi amiga Paola Carballera, que es la que siempre nos ayuda con los outfits para estos eventos. Vamos a ver qué tal. Nos encontramos con el gerente general de Denning Deluxe, el señor Joseph Cubani. Cuéntenos un poquito esta nueva apertura de la tienda Diesel, un poco más grande. ¿Qué podemos esperar nosotros los consumidores? Bueno, Diesel ya tiene en Panamá 10 años. Con esta remodelación de la tienda lo que queremos ofrecer al consumidor es más producto, más bodas, más alternativas. Nos hemos concentrado últimamente mucho en la mujer y hemos adquirido un espacio casi de 60 metros cuadrados para presentar toda la colección de mujer, para aquellas muchachas que están sentadas en su sofá y no tengan mucho que hacer y tengan ganas de gastar dinero, este es el lugar para hacerlo. Bueno, Diesel Reboot es una campaña publicitaria que ha diseñado Diesel SPA en Italia, que se entiende así, si estás en tu sofá y estás chateando y estás aburrido y deseas ser descubierto, bueno, eso que te llama la atención, súbelo al internet y vas a ser descubierto y probablemente imprimiremos tu foto o lo que sea que mandaste en el New York Times como lo hicimos hace dos semanas. Bueno, definitivamente que siempre innovando los amigos de Diesel y también la gente de Denning Deluxe, así que para que invitan a las personas a que vengan y conozcan esta nueva tienda. Bueno, ya tú la viste, ya tú sabes lo que es, riega la voz y aquí los esperamos. Creo que el que entre va a ser cordialmente impresionado. Bueno, yo se las recomiendo, así que vamos a ver qué tal. Bueno, amigos, nos encontramos en el área remodelada de la tienda de Diesel, más de 60 metros aquí en el área de Damas, así que a mí no me queda más nada que invitarlos a conocer las nuevas tendencias que nos traen los amigos de Diesel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!